Bueno, muy bien, bienvenidos, aquí estamos en un nuevo Charles de Poole. Hoy nos tomamos un respiro para dejar la mesa de Poole, para contarles una linda historia de lo que es los tíferes y las marionetas acá en Chipolete. Tengo dos invitados, para mí un gustazo porque los conozco, de haberlos visto, desde que tengo memoria siempre pasé por la feria y los vi, así que primero estoy agradecido que hayan venido, así que, bueno, bienvenida María Angélica, bienvenido a China. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estoy contentísimo. La verdad que estamos contentos de estar también en la ciudad porque hemos recorrido tanto, tanto nuestro país y acá en Chipolete a veces es poco lo que trabajamos porque trabajamos más en la feria de Neuquén, en la Pergorita, ¿no? Y después andamos, ya te digo, en todo el país, por todo, hemos recorrido todos los rincones prácticamente, ¿no? La Patagonia allá un montón de veces. A mí me encanta. Y bueno, con este arte acompañado con María Angélica, que ella es la creadora de todos los títeres también. El títero que tenés ahora, María Angélica, contámelos. Él es un conejito que fue el primero que nació, se llama Valentina. Los nombres se los ponen los nenes. Cuando van naciendo los títeres, le preguntamos el nombre o qué nombre le podemos poner y así nacen, bueno, como buen conejo se ha multiplicado muchísimas veces. Es uno de los títeres que más se vende. Mirá. Y me gusta jugar con los colores, entonces lo hago de muchos colores. Mirá qué bueno. Sí. ¿Y cómo haces para que los chicos se enganchen con los títeres? Yo pongo música en mi stand porque me encanta la música. Y bueno, cuando corre la música baila según lo que está. De todo tipo de música. Me encanta. Me encanta esto de poner música de películas. Es un vuelo. Un vuelo. Yo me meto adentro del títeres y siento que quiero entregar esto que me pasa. Que pasa por la ternura, por el amor, por el cariño hacia los niños. Y mi primera vez que yo fui a una actividad fue a Villa Regina, la fiesta provincial de La Vendimia y después me fui a algo más lejos, a las grutas. Mirá. Las grutas pasaba una persona que venía a tomarse las vacaciones, pero onda todavía con la cara del oficinista. Claro. Y cuando yo movía un títeres, se volvían y ya cambiaba su rostro. Entonces yo me di cuenta que era mágico. Que pasaban cosas increíbles, lindas, que tenían que ver con esto, con la ternura. Así que aposté a eso y me he ido bárbaro, hermoso. Qué bueno. Yo siempre siento que tienen energía y que cada vez que viajamos siempre estoy pidiendo a Dios que nos acompañe, que se suba con nosotros, que nos abra las puertas y así ha sucedido. Y así fue como lo conocí a Gino, pidiéndole a Dios que me lo mande. Y Dios la recompensó, ¿ves? Qué bien que la recompensó. La recompensó, ¿vien? Sí, sí, sí. Está bien. Contame, Gino. Y vos sabés que es muy lindo también esto que está contando María Angélica con respecto a los títeres. Porque hay veces que la gente nos dice, ¿para qué edad es? Y esto vos fijate, no tiene edad. No. Esto lo ve una criaturita chiquita, un niño, un adolescente, un anciano, todo el mundo nos ve actuar y se llena de todo tipo público. Así que estamos muy contentos con nuestro trabajo. La gente que más los llama, por ejemplo, vos me contabas hoy que los había llamado la gente de un jardín. Sí, de un jardín. En forma privada, los cumpleaños desde un añito, una vez una mamá dijo, me quedó pendiente una función de títeres para mi hija. Bueno, fuimos, era un almuerzo. Nosotros decimos, nosotros somos el postre con los títeres. Y bueno, armamos todo. Y yo empiezo a buscar al niño, a la pequeña que cumplía los años. Y dice, ella es la cumpleañera, 26 años cumplía. Mirá. Entonces no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la ternura. Y después con las marionetas, por ejemplo, con las marionetas gauchas nos han invitado a cumpleaños de sorpresa cuando cumple 50 años el papá o la mamá. O un abuelito, una vez un señor de 81 años nos invitó en la isla Jordán a hacer también un cumpleaños con las marionetas. Qué bueno. Por eso te digo, no tiene edad. Claro, no tiene edad. Este tipo de marioneta. Empezamos a hacer esto, la fui ayudando. Y un día se me ocurrió, tengo un hermano en Entre Ríos, que es un payador, un personaje del pueblo. Y se nos ocurrió hacerlo marioneta. Hacer una marioneta como es el típico gaucho y hacemos música de folclore. Por eso ahora, aparte del otro gauchito que ya todo el mundo conoce, traemos este que lo estamos recién ahora ya empezando a darle los últimos retoques para sacarlo también a escena. Este ya tiene otras características. Ves como cuando todo por medio de hilo. Puede mover la boca. Claro, cuando canta puede mover la boca y hace la guiñada de ojos. Qué mundial. Tiene movimiento en las manos cuando hace subaccionar la guitarra. Así que son todos detalles que uno va incorporándole con el tiempo. ¿Cómo fue esto de...? Mirá el detalle de la mano, ¿ves? Claro, mirá vos. Es genial. Una mano bien de gente de campo. Mi hermano ya cumplió estos días atrás 79 años. Mirá. Toda la vida en el campo. Así que tiene este... Tal cual. Como vos lo ves ahí, vos ves una foto de mi hermano y es... Es tal cual el personaje. Sí. ¿Cómo es esto de empezar a fabricar la marioneta? ¿Hiciste un curso? No, no. ¿Investigaste? Pues se va dando por experimentar. Actividades que tenían que ver con los títeres y las marionetas. La primera vez que fuimos a un encuentro en Córdoba fue... Había un marionetista que era argentino, pero que actuaba en Brasil. Exitoso en televisión. Tenía una camioneta que la abría así y eran todas marionetas colgadas. Hizo el espectáculo y yo le dije a Gino, el día que vos veas cómo se hace y en esos encuentros van a enseñar cómo se hacen marionetas, títeres, las técnicas, cómo actuar. Y nos anotamos y él empezó a mirar... Bueno, así nacieron, así empezó. Pero él es muy creativo. Y tiene partes que son de madera, ¿ves? Todo lo que es la parte que no se ve adentro es madera. ¡Ay, mami! Madera es todo el gauchito, ¿no? Con sus articulaciones, ¿ves? Mueve todas las piernas. La carita es la base de tergopol para que no quede muy pesada y después se va trabajando con... Con parsecs. Sí. Y fíjate el detalle, ¿ves? Por ejemplo, la alpargata. ¿Ves? Claro. Como él todavía está para terminarlo, ¿ves? El detallecito de la alpargata. Tiene un dedito afuera. Eso. Ya de tanto va a ser el camino, ¿ves? Y yo le digo que le van a faltar dedos porque tiene mucha... Este lleva como 18 hilos. Sí. En total. Porque para cada movimiento necesita un hilito. Claro, para cada movimiento... Claro. Claro. Acá calculan la cabeza nomás. Todo lo que es la cabeza tiene como seis. Seis hilos. Pues tiene dos en cada mano y dos en cada pierna. La rodilla y todo, sí. Tiene un montonazo de hilo, digamos, ¿no? Así que, bueno, y el gauchito este está en experimentación todavía. Está en experimentación. Además del gaucho, ¿qué otros personajes tienen? ¿Y esta panchita? Panchita con el acordeón que lo acompaña al gaucho. Tenemos el otro gauchito. ¿Qué es? Y Pinocho. Y Pinocho, claro. Eso. Y Pinocho lo tenemos también. Pinocho que lo hemos visto un montón de veces. Interactúa con los niños, claro. En la feria. En la feria. Genial. Vayan los domingos, que se dan una vueltita, si el día está lindo, y van a ver sobre la avenida Argentina, ¿no? ¿Qué? Van a ver a Pinocho en acción y los chicos obviamente rodeando a Pinocho. Ahora, eso sí, hasta septiembre no trabajamos con las marionetas en la calle. Por el frío, claro. Pero de septiembre en adelante, todo el verano. Y estamos invitados siempre a distintas actividades. Por ejemplo, ahora en agosto, el payador Lázaro Moreno, que nos recibió en su casa hace muchos años, en una de las giras, nos hicimos muy amigos. Y él ahora, por tercera vez, esta es la vencida, por eso vamos a Santiago del Estero, a un encuentro latinoamericano de payadores. Ah, mirá. A presentar nuestras marionetas, porque él lo que quiere es que le demos difusión a lo que hacemos, arte que tiene que ver con nuestra región, con nuestra música, nuestros paisajes, nuestro gaucho. Claro, porque eso es lo que llama la atención, porque podrían haber hecho incursionado en algún otro personaje. Otro personaje de otro tipo de música, otro payaso, cualquier otra cosita. El gaucho es la música auténtica nuestra. Ahora, pues, ya vamos a ver. Nos vamos a fin de mes, ahora en julio, y vamos en el camino, vamos parando en distintos pueblos, ciudades, pidiendo permiso para estar en las escuelas, en las plazas, donde nos pidan. Claro. Y vamos haciendo la moneda. Porque lo nuestro es como casi un minicirco, digamos, ¿no? Tenemos la camioneta toda apropiada para eso, así que para parar donde... Que era un compañero y todo. Ah, no, él es Paquito. Él es inseparable de nosotros. Paquito actuaba en el espectáculo, pero ya está muy abuelito, hace 16 años que nació, y viene de Manchita su mamá, que también, ella era también mi compañera. Compañera. Pero a él lo amaestramos y actuaba en el espectáculo de Títeres, sí. Pero ahora, bueno, lo cuidamos mucho porque está abuelito. Claro, me imagino. Bueno, qué bueno esto de salir a recorrer la Argentina. Sí. Te cuento que en una oportunidad, hace tres años, atrás, salimos en abril de la casa y volvimos en noviembre. Todo de una sola gira por todo el norte argentino. Mirá. Fuimos por el noroeste y volvimos por el noreste. ¿Qué tal? Bueno, es genial. Sí, es hermoso. La verdad que es una experiencia de recorrer. Siete meses viajando y actuando en todos lados. Oriundos de la ciudad de Chipoleti ambos. Sí, sí. ¿Conocen el bar? El bar Chipoleti. Yo hace 26 años, hizo ahora en abril que llegué. Y fue uno de los primeros lugares que habíamos hecho un grupo de amigos que veníamos continuamente siempre. Este es uno de los lindos lugares. Recuerden, estamos en el bar Chipoleti. Roca, 3.20, se pueden venir a tomar un café. Juancho, un amigazo de toda la vida, sí. Se pueden venir a jugar un pool, a jugar a la oferta, ¿por qué no? A compartir un momento, a sentarse. Una muy buena atención de Juan y sus mamás. La tarde del grupo de café que se hace acá en el bar Chipoleti. Recordamos siempre nosotros que es el café de la zambú. ¿Por qué tiene? Un gustito especial. Un gustito especial. Era lo que pasó cuando probaste el café. No sé si es el café o la mano de Juancho. Es la mano de Juancho. También puede ser. Y también de María Angélica está por ahí, como siempre. Ah, sí. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo más de las marionetas, de los títeres. Primero también quiero saber cómo hago yo, por ejemplo, si me quiero llevar un títer a casa, dónde los puedo ubicar, si hay contactos y demás. Pero en el segundo bloque, nosotros ya tenemos todo montado. Sí, claro. Queremos ver qué es lo que va a pasar. Vamos a estar detrás de escena. Y para nosotros, para todo el equipo en realidad, volver un poquito a la infancia es genial. De vez en cuando, una pausa para acordarte de las cosas buenas, se hacen muy, muy bien. Y dejar un poquito la tecnología de lado no te va a hacer para nada mal. No te vas a enfermar, no te vas a resfriar, no te va a pasar nada. Y si lo haces con nosotros, la vas a pasar de verdad. Hacemos un corte y enseguida venimos con más de este programazo que vamos a tener en compañía de María Angélica y Gino Kev. Ya van a ver lo que hacen. Ya venimos. Está probando el café también. Está probando el café también. Ya van a ver lo que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Cómo se viene preparando Doña Martita Lavalle y el Arielito Burgos! ¡Oh! ¡No me le aflojen a este valsencito cordillera! ¡Gracias! 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 phones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.